Felipe y Elizabeth, ¿ustedes han tenido un problema con el mundo libremente? Sí, sí. Sí, sí. ¿Están dispuestos a tener que ser? ¿Cuántos? ¿Ustedes tienen que ser de acuerdo con el cristianismo? Sí, sí. ¿Vamos a abrir su mano derecha? No, ya, 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 ya... Si, yo ya está. El Amén. 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 Yo lo sigo con la bendición de Dios, y sin nada nos dices que vamos a agarrar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.